Muy buenas a todos y bienvenidos a Zascómetro, la sección del noticiero pijo progre a través de la cual os traigo los mejores zascars de la semana. En esta ocasión comenzamos el número 10 con Antena 3 Noticias, que esta semana tuitaba lo siguiente. Multa de 350€ por lanzar las cáscaras de pipas al suelo de la calle. Pues bien, aquí llegaba pequeño Alex para reaccionar con estas palabras. Navajazo en el bazo, gratis. Cáscaras de pipas al suelo, te jodo el mes. Aquí va a haber una desgracia. Pasamos al número 9 con el progre pancetas y amigo de Pablenín Raúl Solís, que esta semana decía lo siguiente. Mi madre me ha llamado toda contenta porque Puigdemont ha troleado de nuevo a los fachis. Hombre no, ni ha matado a nadie ni ha robado, ¿qué quieren? Que encima se entregue. Pues bien, aquí llegaba el comunicador infoblogger para responderle así. Dile a tu madre que la malversación de fondos públicos es robar dinero público y que significa que Puigdemont también la ha robado a ella. Si sigue igual de contenta ya sabremos de dónde vienen tus genes. Seguimos en número 8 con la cuenta Politics UK, que esta semana compartí esta foto junto con las siguientes palabras. James Nelson, de 19 años, es el primer alborotador en ser encarcelado. Se declaró culpable en el Tribunal de Magistrados de Manchester de causar daños criminales durante los disturbios envolto en el domingo y ha sido encarcelado durante dos meses. Una noticia que iba a provocar esta reacción de clonazepam. Cuando protestas porque acaban de asesinar a tres niñas en tu país y te caen dos meses de prisión. Foto, nombre completo y edad. Cuando agreden sexualmente a una menor. Un joven, entre comillas. El caso está bajo secreto, cara pixelada. Pasamos al número 7 con esta noticia del panfleto El Mundo. Detenido luchador egipcio Mohamed el Sayed por agredir sexualmente a una mujer en un bar de París. Y aquí llegaba Reven para reaccionar a esta noticia con estas palabras. Este también lo hizo por no tener un duro, imagino. Seguimos en el número 6 con esta noticia del norte de Castilla. 90 adultos de Mali y Senegal serán acogidos en los barnabitas de Palencia. Pues bien, aquí llegaba el ex vicepresidente de Castilla y León y líder de boxeo de la región, Juan García Gallardo, para responder así. ¿Y las niñas? Continuamos en el número 5 con una progre de nombre Cel, que esta semana decía lo siguiente. Me han denegado la puñetera beca por renta, teniendo un padre que no llega a los mil euros mensuales y con una discapacidad. Todo porque mi madre es funcionaria, y eso no significa que ganen mucho, ¿eh? Me cago en todas las personas que no declaran todo lo que ganan. Pues bien, aquí llegaba Reven para responderle con un tuit de esta tipa, asegurando que los requisitos para ser de boxeo eran tener cero unidades de neuronas junto con las siguientes palabras. Tu beca se la ha llevado Rashid, a disfrutar lo votado. Pasamos al número 4 con el progre orejudo Fonsilo Aiza, que esta semana tras la victoria del atleta español Jordan Díaz decía lo siguiente. Cuba los forma, Europa los compra. Las tres medallas de triple salto para España, Italia y Portugal son de cubanos nacionalizados. Díaz-Fortun, Pichardo y Díaz-Hernández. Pues bien, aquí llegaba Murciano-Japo para responderle con las palabras del propio Jordan Díaz, que aseguraba que volvería a desertar de Cuba diez veces más junto con las siguientes palabras. Lávate la boca antes de hablar de alguien que ha tenido que sufrir el comunismo que tú vendes desde el cómodo sofá de tu casa capitalista. Trozo de mierda humana. Nos adentramos en nuestro podio en particular llegando al número 3 con esta noticia de Voz Populi. Taylor Swift cancela tres conciertos en Viena tras la detención de dos yihadistas que planeaban un atentado. Y aquí llegaba el policía experto en inmigración Samuel Vázquez para reaccionar de esta manera. Circulen, aquí estamos luchando contra la extrema derecha. Y la extrema derecha es tu vecina Pili, madre soltera que saca adelante a sus dos hijos matándose a currar y que harta de todo ha decidido votar a Vox. Peligrosísima. Pasamos al número 2 con una negacionista del jamón de nombre Unamunamás, que esta semana iba a decir lo siguiente. El Islam es la única religión que nadie ha podido vencer ni manipular y espero que siga así. Pues bien, aquí llegaba Maespz para responderle de esta manera. Que nadie ha podido vencer. Covadonga años 718, Tours 732, Jerusalén 1099, Lisboa 1147, Navas de Tolosa 1212, Granada 1492, Lepanto 1571, Viena 1683. Así por encima. Y por fin llegamos al número 1 de esta semana, que en esta ocasión se lo lleva la titiritera televisiva Sonia Ferrer a manos de Kaiser Wilhelm. La autora modelo ahora reconvertida en manporrea socialista decía lo siguiente esta semana. Los que se indignan con este tuit son los mismos que rabian porque se hayan eliminado las azafatas en bragas sujetando paraguas a la Fórmula 1. La mujer sometida solo les molesta si sirve para criticar una religión. Unas palabras ante las que Manuel iba a responder así. Las azafatas trabajaban libremente y porque querían y se quedaron sin trabajo por culpa de tías como tú, que creen que las mujeres tienen que hacer lo que vosotras creéis que es correcto políticamente. Sonia Ferrer no daba su brazo a torcer y respondía de esta manera. Claramente las mujeres se sexualizan y cosifican porque son todas unas guarras, ¿verdad Manuel? Pues bien, aquí llegaba Kaiser Wilhelm para responderle con una foto de esta tipa en paños menores junto con las siguientes palabras. No, algunas lo hacen por dinero.